Nivel 1. Introducción. Síntomas, de opresiones demoníacas. Parte 3. Cristo Libera presenta... Síntomas, de opresiones, demoníacas. Con ustedes, el hermano Roger Muñoz. ¿Quién está ahí? ¿Maldes su quién está ahí? ¿Maldes su quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Nomaldes su quién está ahí? ¿Eres de muerte? ¿Eres de muerte? Sí. ¿Lo puedes sustentar antes del tránsito de jugado que hay de muerte? Sí Marte, el demonio en Dios se fue, ¿sordera? Sí, porque es un demonio vendrán Ok, usted es un mayor Yo soy un mayor Así es Pues es muy conocido en el mundial, ¿no? Muerte Sí Muerte, ¿cómo la estás acabando, Marte? Quiero que Que hay un momento en que ella Se desespere de tal forma En entregue su vida en las manos ¿A suicidarse? Sí De hecho, muerte De muerte De hecho, muerte También ha engañado a mucha gente Cristianas Que hay doctrina por ahí rara Diciendo que Que si un cristiano se suicida Va para el cielo Que engaño, ¿no? Eso es mentira Cuando un cristiano se suicida Ha desobedecido el mandamiento de Dios De su Dios El mandamiento dice que no matarás Pero ellos No lo entienden Ellos lo aplican a no asesinarás Y el mandamiento de no matarás También se refiere a su persona Como ellos lo desconocen Y no lo saben Síguenos en nuestra página de internet Cristo Libera Y en todas nuestras demás redes sociales Ahí usted encontrará Muchos más videos Testimonios Entrenamiento y liberación Escuela Todo lo que usted le encuentra ahí Y además Si usted necesita ayuda en liberación También encuentra la solución ahí Para usted ayudarlo nosotros Comparta tu información Con todos sus amigos Con todos sus contactos Con todos sus contactos De esa manera Usted estará ayudando A muchas más personas Dios me lo bendiga En el nombre poderoso de Jesucristo Síguenos en nuestra página Yo dije eso Ese engaño sobre el hombre Sobre el humano Para que poco a poco Con los demás demonios Que se van enviando Ellos terminen en muerte Y te lo lleves Así es Como me llamé a su madre ¿A Mayra qué se llama? Su madre era una servidora de El Creador Su madre era una guerrera Pero me estorbada Me estorbada a mí Y estorbada A otros Que circulaban alrededor de su familia Y yo la saqué Y yo la saqué ¿Era se suicidó? No No A ella Laminamos con hemorragia A ella Le apareció Un tumor Primero Se le atacó con cáncer Que es otro Que es otro de los demonios grandes Que hay Ella Se aferró Al Creador Y el Señor Y el Señor Le sanó Pero después Volvimos a atacar Porque el cristiano se confunde Y no se protege Y no reclama lo que es por derecho suyo Que es La sanidad Que Deben de apropiarse cada día De ella Y se confunden Y la olvidan La tiran a la basura Entonces Atacamos nosotros Más fuerte Porque nosotros no Amamos al humano Y esa mujer Fue atacada Veinte años después Y los médicos No se explicaron Nunca Que era Lo que le pasaba Ella tenía Un tumor En el estómago Porque un demonio Entró Y se colocó ahí Trabajó Duro Trabajó Duro Hasta que ella se vio Y la sacamos De circulación Pero yo es diferente Porque ella está En los cielos Su alma Y su espíritu No No es nuestra Pero logramos sacarla De aquí De este mundo Para que no siguiera Rescatando Más gente Así es Es el trabajo de ustedes Es el trabajo de ustedes Pero diferente al suicidio El suicidio Si la persona Si va para el Para el Para el Tierno De claro La persona Que se suicida No espere ir con La presencia Del Creador Porque Ha roto Ha roto Un mandamiento Uno de los principales En que Dios Se Basa El amor El amor Del Creador Es tan grande Y el cristiano No lo comprende Y ese mandamiento De no matarás Es por amor Del Creador Pero la La gente Y los cristianos No lo comprenden Así es Morte A ti A ti Te han sacado Los jueces Te han sacado A ti Una cierra Ahí no te sacó Eso lo entiendo O te comites No me sacó ¿Cómo? No me sacó Todo lo que sufrió Esta mujer Alergia Y cosas Incomprendidas Tiene ataques Tiene todo Esa mujer Una realidad Muchos síntomas De esa mujer Que la médica Vean como normal Pero no No era normal Nada más que eso Lo cuente Y buscó ayuda Buscó ayuda Y fue libre Y fue libre Fue libre Bien Ahora Esto libera En todas nuestras Demás Redes Sociales Ahí Te encontrará Muchos más Vídeos Testimonios Entrenamiento Y liberación Escuela Todo lo que tú Lo encuentra ahí Y además Si utiliza ayuda A liberación También Puede Trata La solución Ahí Para Te ayudarlo Nosotros Compártate Con todos Sus amigos Con todos Sus contactos Con todos Sus contactos Un video Que usted vieron Gloria Siempre a Jesús Siempre a Jesús En su video Que usted vieron Vieron como Como ese demonio De muerte Estaba Atacando a esta mujer Incluso Como fue Que a la mamá La maya Fue que la La mató La mamá Una selva De Dios Ya Vio como Como fue Que la Con hemorragias Con cosas Ya el señor Lo había sanado Pero ellos Siguen atacando Siguen atacando Siguen atacando Siguen atacando Incluso Y este Y la que está Viendo La que está Haciendo En ese momento Ese Más adelante Lo que se Pare fue el video Por ese video Es más largo Esa liberación La estabas Haciendo Porque esta mujer Se viera fea A través De tomar el pelo Estaba tomando el pelo Ella explicó Tomando el pelo Para que se viera fea Se desesperara Y se matara Y A matarse Suicidarse Por lógicamente Va para el infierno Entonces Así trabajaban ellos Trabajan con estrategias 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 Trabajan ellos Para que la persona Incluso sacara De circulación Que de la tierra Como explicó Que de la tierra O ya se va Al infierno Eso es lo que Trabajan los demonios Así que Esta mujer Caída de pelo Caída de pelo Hermanos Usted Hermana O lo que sea Caída de pelo Inimplicablemente Si puede ser Efecto del champú O de la edad Pero no coma De cuento No coma De cuento Hágase liberación Hágase tu liberación Lo que sea Usted Algo Inimplicable De usted Hermano Acárense de esto Mi señor Jesucristo Nuestro señor Jesucristo Él en la cruz Del calvario Él es una obra Completita En la cruz Salvación Vida eterna Liberación El camino La verdad La vida Tenemos todo A través de Jesucristo Todas Las maldiciones Fueron quitadas Las enfermedades Fueron quitadas Todo Todo Fue quitado Él hizo una obra Completa Jesús A eso vino Jesucristo A la vida eterna Y salvación Y todo Liberación Y todo Ya Todo eso Lo vino Hacia la tierra Ya La gente Que mala suerte Que mala suerte Y concho cuarto Mala suerte Son demonios Que están ahí Entonces Cristo Esa es la clave Conocer La obra Cuando usted se agarra La obra Que hizo Jesús Al cruz del calvario Usted se agarra Porque es una verdad Ya usted no va a permitir Las otras cosas negativas No va a permitir Tiene que sacar Lo que esté ahí Hija Saca ese demonio De la que está en usted Dolores Saca ese dolor De la cabeza Que tiene usted Diabetes Saca ese demonio Que está afectando A usted El páncreas De la diabetes Sácalo en el nombre De Jesús Lo que sea Tiene usted Que la pobreza extrema Que te dan a ruina Lo que sea Bueno Si tenemos diezmas Pues Tiene que sacar Primero sacar El demonio De no diezmar Ese Que tiene usted ahí Tiene que diezmar Ofrendar Tiene que dar dinero Si es uno de usted Entonces el señor Entonces saque ese demonio Que está ahí Ahora si usted diezma Y ofrenda Y toda la cosa Con el señor Y todo en santidad Con el señor Todo lo que le agrada a él Y usted La plata no alcanza Está usted derruinado Lo que sea Usted saque ese demonio Que está derruinado De ruina ahí Tiene que sacarlo Y así Entonces síntomas Usted lo va haciendo Cansancio Usted quedando Sabe que ese demonio El cansancio En el nombre de Jesús Son síntomas Que hay que sacarlo Esto es todo hermano Y así Voy a continuar Con todos ustedes hermano No hay tiempo Para más Vamos a entrar A la sesión Ahora Gracias por el señor Que está usándonos Yo sé que usted También va a usarlo Usted grandemente Usted va a ser libre Está conociendo la verdad Cuando uno conoce la verdad La verdad nos hace libre Nos quita una venda encima Nos quita una venda Y dice Wow La cosa es por aquí Claro Es por acá Por eso el interés De parte de Dios Estos programas gratis Gratis para todos ustedes Para el cuerpo de Cristo Este es para el cuerpo de Cristo Para que sean libres Tengan una vida abundante Que Jesús nos vino a dar aquí Una vida sobreabundante Jesús en la tierra Aquí todo Y hasta la eternidad Recuerda que estamos aquí Pasajeros Somos forasteros aquí Pero mientras estamos aquí Debemos andar en la victoria Que Jesús hizo En la cruz del Calvario Amén Así es todo esto Esto es para ustedes Así que mantengan Sigan siendo ustedes Aprendiendo Conectar todos los sábados A la liberación Todos ahí Voy a hablar un poco Por ustedes El tiempo se ha extendido Porque tomar empezado Un poco tarde Voy a hablar por todos ustedes Ahí Y en el siguiente tema De liberación En el transcurso de la semana Pueden llamar Para hacer la liberación De todos ustedes Y con los libros O pueden llamarlos En la página Aparece en la sede Para todos los sábados Y pueden hablar por ustedes Todos los que están Ya capacitados Para que Dios Los capacitados Para que hagan liberación Así que también pueden hacerlo Con toda confianza Ahí Y apoyar al ministerio Amén Vamos a orar hermano Orar por cada uno De ustedes Ya saben Ah incluso El próximo sábado Porque voy a hablar Sobre Si yo no me cambio el tema Voy a cambiar Al hablarle Sobre el tema Va a ser La La Por donde salen Por donde salen Los demonios Por donde salen Los demonios Por donde salen Por donde salen Del cuerpo Y otra mente Por donde salen Como salen Ellos Eso lo voy a aplicar La próxima De los sábados Esa es muy clave Concelo Muy clave Vamos a orar Para que estén Ustedes Esto aquí Padre mi Dios Señor Como con esta liberación Mi Rey Sigamos en tu presencia Jesucristo Vamos a Mandar tu palabra Ahora para que Mis hermanos Están libres Señor Sabemos que Tú estás aquí Jesucristo Estás con nosotros Siempre Señor Perdón Incluso Empezamos en servicios No oramos Públicamente Acá Para poner Tú en tus manos Señor De hecho De hecho Individualmente Lo hemos hecho Pero no Públicamente Te pido perdón Jesucristo Sabemos que Tú eres el que Hace la obra acá Serenoso hermanos Serenoso Por favor En el nombre De Jesús Serenoso Mantienen tranquilos Vas a orar por ustedes Me pongo la armadura De Dios Me cubro con tu sangre Jesús Mi familia Propiedad De todo Para tu honra y gloria Siempre Jesucristo En el nombre De Jesús Le hablo A todos los espíritus Demónecos Que están Manifestados En estos hijos De Dios O están dando Vuelta ahí Demóneos Ya ustedes Escucharon la verdad Usted no tiene Nada que hacer ahí Ustedes saben Ya fueron descubiertos El trabajo de ustedes Acabó en esta familia En estos hijos de Dios Y tienen que irse de ahí Para siempre El trabajo de ustedes En ellos se acabó Así que en el nombre de Jesús Recojan todo Y fuera De ahí totalmente Salen de ahí totalmente En el nombre de Jesús Y salen todo Para dentro del abismo De inmediato En el nombre de Jesús Cancelo en el nombre de esto La brujería Que esta gente La hayan hecho Cancelo en el nombre de Jesús Todos los conjuros Los rezos Las palabras de maldición Que esta gente La hayan hecho Con muñeco Foto Con comida Aprende a vestir Con nombre de ellos Cualquier forma En el nombre de Jesús Los cancelo totalmente Así que en el nombre de brujería El trabajo de ustedes En familia se acabó Así que recojan todo Y se marchan de ahí En el nombre de Jesús Para dentro del abismo Fuera de para siempre De ahí Fuera de ahí No se quedan De inmediato de brujería Nada se queda ahí El nombre de Jesús Se ocupe no Fuera de todo ahí Fuera de ahí Salen todos los demonios De ahí de pactos De inmediato de pactos También de pactos También el trabajo de ustedes Se acabó ahí Esos pactos Que eran totalmente Anumbrados Por el pacto De sangre de Jesús Que es el que va En la vida de esta persona Así que en el nombre de Jesús De inmediato de brujería Por ahí Satánicas Satánicos Se van de ahí En el nombre de Jesús Fuera de todo ahí Fuera de ahí Para siempre No se queda Ningún demonio ahí Ni maldiciones nacionales Ni maldiciones Nada Es el pecado De antepasar a los padres Estas personas Ya no son culpables Ustedes saben bien Demón la palabra de Dios Que Jesús hizo maldición En la cruz del Calvario Él Todo Jesús hizo maldición Porque el Cristo Estaba maldito Es el que colgaba De un madero Jesús hizo maldición Para que esta maldición Caerá sobre Jesús No sobre estos hijos de Dios Así que usted no tiene Por qué quedarse En estos hijos de Dios Así que en el nombre de Jesús Recojan todos Empalquen todos Y se marchan todos En el nombre de Jesús Todo fuera de ahí Para siempre ahí Fuera Fuera todo de ahí En el nombre de Jesús No se queda Un solo demonio ahí Nada Descúrpelo En el nombre de Jesús Descúrpelo para siempre Todo ahí Fuera de ahí No se queda Ningún solo demonio ahí Ningún solo demonio Descúrpelo Fuera de ahí Esos pecados Fueron quitados Demonios Ustedes saben bien Que Jesús Jesús recitó el castigo Él A eso lo golpearon Le pegaron a Jesucristo Lo azotaron Lo traspasaron Su sangre la derramó Y murió en la cruz del Calvario Jesús murió en la cruz del Calvario Pagó totalmente el castigo La deuda Que tenía Jesús lo pagó En su cuerpo Así que están Todos ahí En el nombre de Jesús Por supuesto En el tercer día Él resumitó Dentro de los muertos Y está sentado Adentro de Dios Padre Es el Rey De Reyes Son el Señor de Jesús Y está vivo Es mi Señor Así que demonios No tienen ningún poder Ninguna autoridad Sobre estos hijos de Dios No tienen ni uno solo Así que en el nombre de Jesús Fuera todo de ahí Fuera Fuera de ahí En el nombre de Jesús Los arranco Su cabeza Sus pensamientos Sus orejas Sus oídos Sus ojos Sus bocas Los arranco En el nombre de Jesús De su garganta De su espalda De sus partes íntimas De sus brazos Pecho Corazón Fuera de sus brazos Piernas Fuera en el nombre de Jesús Mando las espadas Y corto todos los amarros Que le colocaron Un teno brazos En las piernas En la mente Para que estas personas avanzaran Las corto Ando las espadas Y corto todos En el nombre de Jesús Le suelto los brazos Las manos Las piernas Se las sueltos totalmente En el nombre de Jesús Todo lo suelto Así que mono Te quedan libres Ahora en el nombre de Jesús Saben todo ahí Para siempre En el nombre de Jesús Fuera para siempre de ahí Fuera todo ahí La sangre de Jesús Es suficiente Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera 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 Los arrancos De ahí de raíz En el nombre de Jesús Grito Fuera de miedo Fuera de rechazo Fuera de presión Fuera muerte En el nombre de Jesús Cancelo Toda Satanás Escuchen en Satanás En el nombre de Jesús Cancelo toda orden Que envíes Contra estos hijos de Dios Todos hemos imaginado 30 personas acá Estas órdenes En el nombre de Jesús Todas las cancelo Cancelo todas las órdenes Planes Estrategias que decimos Atanás contra estos hijos de Dios Todas las cancelo O personas Brujos o lo que sea Todas las cancelo En el nombre de Jesús Cristo Todas las cancelo Así que todos tienen Bueno Fuera para siempre de ahí Fuera Fuera para siempre de ahí Fuera para siempre de ahí Sacan todo ahí Todos Todos Desgrúpenlo En el nombre de Jesús Todos salen de ahí Todos Fuera Fuera El trabajo de ustedes En estos hijos de Dios Se acabó Se acabó No se queda Ningún espíritu del mundo Ahí No se queda Ni uno solo Aunque ustedes Quedan que hacer Escondido ahí Ustedes saben Que no pueden quedarse Estos han sido perdonados Han sido lavados Por la sangre de Jesucristo Estos son cristianos Son hijos de Dios Han puesto en paz Con el Señor Y tienen que Desucupar los 10 nietos En el nombre de Jesús Fuera va Fuera Fuera En el nombre de Jesús Fuera va Suelten el nombre de Jesús En las finanzas En el nombre de Jesús Suelten las finanzas Fuera demonios Pobreza Ruina Escasez Fuera ahí En el nombre de Jesucristo Desocúpenlos Desocúpenlos En el nombre de Jesús Desocúpenlos Fuera de ahí Suelten sus bancos Suelten sus bolsillos Sueltenlo Las empresas Suelten las empresas En el nombre de Jesús Sueltenlo Salen todos ahí En el nombre de Jesús Salen todos ahí Todos Todos salen de ahí En el nombre de Jesucristo No se queda Nada escondido ahí Nada se queda Ningún demonio escondido No se queda Ni uno solo No tiene ningún derecho legal Ya ustedes No tiene nada que hacer No tiene nada que hacer ahí Desocúpenlos En el nombre de Jesús Desocúpenlos Fuera de ahí Fuera 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 Los arranco Los desarraigo Los expulso Los envío atados En el nombre de Jesús Para adentro del abismo Inmediatamente Fuera de ahí En tu nombre de Jesús Todos somos los hechos Fuera en tu nombre de Jesús Todos Todos los hechos Fuera en tu nombre de Jesús Todos son hijos de Dios Que tú vas a usar Señor Para tu gloria Vas a usar Para liberar Muita gente Señor Liberar Para liberarse Yo mismo Liberar Familiares Liberar Mucha gente Mi Dios Que las enseñanzas De ellos Que tú Dando a través Tanto tú Señor A través de misios Sean de gran bendición Yo sé que es de bendición Señor Va a ser Romper ataduras Señor Romper ataduras En tu nombre de Jesús Son libres Ahora en tu nombre de Jesús En tu nombre de Jesús Reciban La llenura Del Espíritu Santo De Dios Se acabó Ustedes son libres Ahora Se acabó Todos los ataques Bueno Se acabó Así que El nombre de Jesús Son libres Ahora Libres 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 Ahora Libres En que el nombre De Jesús Son libres Ahora Ahora reciban La llenura Del Espíritu Santo De Dios Reciban La llenura Del Espíritu Santo De Dios Dios Llena a cada uno De bellasiones Llénalo con tu amor Con tu poder Llénalo a uno Y levanta Levanta Libres Levanta Levanta Libres Hay sin miedo Gente Digo Que se pongan En la brecha Señor En la brecha Paren En tu nombre Poderoso Señor Mi rey La paz En cada uno De ellos Declado Victoria En tu nombre Jesús Declado Tus hijos Son libres Tuyos Libres Para tu honra Y gloria Jesús Gracias Jesús Cristo Mi rey Mi Dios Amén Y amén Y amén Y amén Gloria a Dios Hermano Declaen Reciben esa libertad Hermano Pueden abrir los ojos Hermano Pueden abrir los ojos Hermano Síguenos En nuestra Página De internet Cristo libera En todas Nuestras Demás Redes Sociales Ahí Te encontrará Muchos más Vídeos Testimonios Entrenamiento Liberación Escuela Todo lo que Usted lo encuentra Ahí Y además Si utiliza ayuda En liberación También encuentra La solución Ahí para Usted Ayudarlo Nosotros Compártate Con todos Sus amigos Con todos Sus contactos Con todos Sus contactos De esta manera Usted Estará ayudando A muchas Más Personas Dios me lo bendiga En el nombre Poderoso De Jesucristo Bye